Estaba en mini mora, reparando mis herramientas tranquilamente Y de repente la granja dejó de funcionar Me tiré, volví a subir, pero ya no aparecían Así que decidí bajar a ver qué estaba sucediendo Seguro, no sé, algo había pasado Cuando me acerqué a la puerta, quedé paralizado Había un perímetro, una catarata, no entendía nada Cuando giré la granja, ahí lo vi, era el player que me había matado en las ruinas Sin mediar palabras, comenzamos a luchar Traté de alejarme de la parte protegida, para así peleamos más cómodo Pero ahí se movía muy bien Traté de hacer y utilizar todo lo que me enseñaba Saltar y pegar, dejar cargar la barra para hacer más daño Pero él peleaba muy bien, seguí con mi plan de alejarme En esta parte, él la hizo muy bien Porque se sacó la armadura, se tomó una poción de invisibilidad Y me rodeó En convención de golpearme, aquí estoy a punto de morir De hecho, varias veces estoy a punto de morir La pelea duró fácil, 15 minutos Acá gracias al phantom que me ayudó también Pero era súper duro Incluso peleamos hasta en el puente No sé por qué, ahora me quería llegar para aquella parte Porque hace un rato no quería venir Es que tenía un nexo Acá seguimos combatiendo, estaba re nervioso Por suerte, el día anterior había estado farmeando otro en el nether No pude hacer unas falsas manzanas Hasta que de un momento a otro, no sé por qué Se desconexó Supongo que volverá a conectarse Me lo volveré a cruzar Hasta la próxima